hola amigos de starcraft remasterizado en este genial vídeo vamos a ver en round uno de este best of three epiquísimo entre hamburgers asu y shin que hacen equipo contra light y nada esto es un 2 versus 2 así que nada no sé qué es lo que venga vamos a ver entonces eso somos 700 personas en youtube muchísimas gracias a todos los que están viendo en vivo esta partidaza gente así que ya saben si la vuelven a ver en 4k en youtube por favor quiere decir que la vieron exclusiva en el stream de los viernes ok así que nada eso es vamos entonces con esta genial genial partida gente listo estamos ahí tenemos aquí a hamburger sasu vamos a ver quién es este es hamburger es este de taran ok acuérdense a la una en punto hamburger sasu aquí tenemos a vao yeyo que es nada así que nada jugando con productos geniales y acá tenemos a light a las 5 en punto así que ambos nada y light están juntos y hasta su le ha tocado no no esté sin sin le ha tocado ser wow entonces tenemos a hamburger sasu tenemos a nada tenemos al white y tenemos a sin ya saben que yo juegan a random gente así que ellos no escogen la raza no importa juegan a random directamente y es así como ellos juegan este tipo de partidas o sea la verdad que juegan de una forma bastante bastante vehemente valiente también bueno y vamos a ver que llega el scout de the light y va a encontrar rapidísimo a nuestro amigo shin vamos a ver si se deja ver a esta si se deja ver mientras hablen las molestias ha visto que shin está por aquí shin se va a expandir pone su segunda base vamos a ver está que hace también por aquí nuestro amigo hamburger sasu sale con ese rax entonces tenemos terran y ser contra perotos perotos así que en verdad en verdad la tiene difícil la verdad que la tienen difícil hamburger sasu y shin porque la posición si bien es cierto la posición de nada es una posición feita no está a las tres en punto el light expertos y me está saliendo a triple gay triple gay triple gay este este está muerto porque además está directamente cerca casi a la misma distancia de ambos de distancia de ambos yo no sé cómo pueda sobrevivir sin vamos a ver para eso son unos maestros de fastest y ahí está triple gay por parte de nuestro amigo hambrano doble factor y por parte de hamburger sasu si ahí está hamburger sasu sacando ese doble factor y se acerca pero aquí también lo va a ver lo encuentra ya nuestro amigo nada nada lo encuentra ahí está no encuentra nada no es un problema que el jugador se llame nada bueno que su alias sea nada es un problema realmente pero bueno que hacemos así se quieren llamar ahí están los canons contra ese ramboy de ser links que podría llegar y vamos a ver aquí también va sacando el sangre para protegerse mientras que ya comienza a hacer las molestias y aquí ya comienza a hacer las molestias las lost in space que es nada más y nada menos que sin que se acerca pero aquí quiero hacer las molestias pero están los dos pone otro no no es un canon ahí está en un pylon aquí y acá sí pone vamos a ver que pone bueno solamente dos canons pero con eso ya ahuyenta los ser links mientras que llegan los celotes de parte de nuestro amigo light también que se unen a estos así que una gran cantidad unidades de ataque comienza a bloquear aquí miren esto que está haciendo esto light light está bloqueando la base de hamburgers a su qué buena eh oye no qué bien pensado miren esto sale con los boulders y acá que vas a hacer claro tienes que escapar no más tiene que escapar nada más hay que los ser links también la gran cantidad de celos no se tienen que evitar que ese que ese que ese prof ponga algún canon algo así tienen que evitar no está vivo el prof le va a poner que le va a poner un canon está sigue vivo miren ese prof de quien es ese juego de light light pone otro canon y pone un gateway aquí comienza a ser darle pone los canons dios mío que están haciendo que está haciendo light bien todo esto es de light también la una gran cantidad de celotes y light mal creadas o de mal que y ahora tiene que sacar claro aquí si mode no va a sacar las minas y bloquea el juego que bien jugado de bloquea el juego de nuestro amigo de hamburgers a su que no se lanza este canon ya murió este canon ya murió vamos a ver por qué están los ser links vienen a hacer el ataque acá no lo va a contar no lo contar light va a pagar caro va a pagar caro salen los celotes a defenderlo tiene que cuidar con esos obreros pero se queda con 18 pero bueno shin está con 6 a shin se quedó solamente con 6 obreros y vienen con todos los celotes de parte de nuestro amigo quien viene quien viene quien viene light light viene a hacer el ataque miren salvó la base se van los ser links ha defendido con lo que tenía y se mete con todo no le va a bajar el hatchery vemos ahí que no le importa nada más comienza a dañar también ese sangen de abajo llegan más unidades también aparte viene nada todo contra el hatchery no puede ser va a caer va a caer si cae el hatchery nooo 3 obreros para shin no puede ser están que le dan en el piso gente no no le quedan solamente 3 obreros allí y miren este es el más débil vamos a ver si es que lo cazan le comienzan a alimentar el spawning bolt se escapa con cuánto tiene cuánto tiene no no tiene ni siquiera mineral para salvarse aquí está bloqueado a ver si en que buena tío fueron más inteligentes miren todo lo que lo retrasan a hamburger sasuke no ha podido hacer nada por su compañerito y acá lo comienzan a alimentar pero que terrible f en el chat pero que bien jugado miren este le hicieron el walling y todo lo que te hace demorar en salir lo sabían sabían que se iba a sacar el siege mode sabían todo esto y miren ahora lo esperan para darle la bienvenida la felicitación como está como está 150 hoy estaba conectando como ah miren acá tiene un shin va y pone un que te viste vamos a ver porque hamburger sasuke tiene un montón de unidades podría ganar también va a poner aquí también otro extractor vamos a ver quiere seguir vivo quiere ver quiere tener la replay en nuestro medio shin le van a bajar aquí está el hatchery está cerca con todo hace el ataque vienen los celos no tienen velocidad se escapan también las minas los bultures con las minas tiene que llevar claro que si tiene que ser un minderach vamos a ver si lo hace muy bien está no sacrifican los celos en van una gran cantidad de unidades de parte de hamburger sasuke sale a tomar venganza cualquier cosa podría pasar a veces hemos visto que en fases también bueno me han contado no he visto todavía hasta ahora hay una partida que un jugador le gana a dos podría pasar eh bueno es hamburger sasuke así que hamburger sasuke ya saben hamburger sasuke tiene una característica de jugador que me encanta es un jugador es un jugador que muere parado eso lo van a poder ver siempre o sea no importa aunque le hayan reventado todo lo que pueda la verdad que juega bastante bien y no no es que se aferve a no perder sino juega bien el men o sea juega bien o sea muere parado pero haciendo daño haciendo mucho daño miren esto como como comienza como comienza a complicar a nada estoy muy emocionado estoy muy emocionado gente gracias a sus likes y sus compartidos estamos transmitiendo un stream que no hay sorteos no hay nada y somos un montón de gente viendo me parece alucinante somos 869 personas hemos llevado 900 eso es increíble así que les agradezco muchísimo cuando dejan el like cuando se suscriben al canal cuando comparten ayudan un montón miren esto le rompieron toda la entrada también ya está y cambio bien aquí defendiéndose con lo que tiene siete minutos cuarenta y nueve siete minutos cuarenta y nueve la última larva de shin que va a caer rodean a los tanques muy bien ahí está ese ese mind drag vemos ahí el ataque va a caer el último tanque y han logrado salvar aquí sigue sacando más gateway gateway nuestro amigo light y nada se logra salvar miren ahí está se logra salvar estos son dragones de light y estos son de nada y vienen ahí las unidades ya hacer las molestias hamburger sasuke aprovechó el tiempo para sacar cuatro factores más y ahora le cae el ataque tiene que mirar claro que sí bueno bien emocionante la partida se está poniendo bastante bueno que genial que genial eh ahí está se acercan con todo y bueno aquí también las minas ufff no la tocan pero por un poquito porque acá podría haber sido muchísimo daño acá nuestro amigo nada cancela no cancela este rax y bueno se protege el hamburger sasuke va a morir parado eh shin que solo le queda dos de población que me parece que es este este drone ni siquiera sacó acá tiene otro también está esperando que lo venga a atacar para ver dónde pone claro que sí quiere ver la replay de todas maneras shin está muertísimo hamburger sasuke defendiéndose vamos a ver no tiene otra eh no tiene más buen ataque se lanzan ambos así que en cualquier momento podríamos ver si el jim el jim jim de hamburger sasu y increíble nada y light le han pateado en la cabeza los han pateado en el suelo básicamente y le ganan la primera partida oye oye que buena eh nuevamente nuevamente light ni nada bien eh bien jugado nuevamente porque ya vimos hace un tiempo un best of five bien jugado también de parte de ambos y bueno nada y light nada y light o sea mostraron que saben jugar también bastante bien fastest gracias por tu like gracias por compartir estas partidas te dejo con estos videos recomendados soy jan tu servidor muchísimas gracias esto es esto es remaster tv muchas gracias por todo nos vemos en el siguiente video espero que veas este segundo round así que nos vemos gente chau chau miren esos videos recomendados nos vemos